Señor diputado, para hacer su exposición. Gracias, presidente. Buenas tardes. El día de ayer el diputado Ismael García dio a conocer una grabación que, en nuestra opinión, es un testimonio oral que contiene delicadas afirmaciones hechas por quien consideramos un agente cubano, Mario Silva. Las confesiones de Mario Silva revelan a un país severamente enfermo. Por tanto, consideramos que investigarlas, ponerlas en claro, es un asunto que le interesa a la salud de toda la nación. A la nación le interesa saber el tamaño de las intervenciones del gobierno cubano en nuestro país. ¿Cuántos informes filtró el espía Mario Silva al gobierno cubano? Al país le interesa saber si el general Barriento, Clíber Alcalá Cordones, el almirante Molero, están trabajando en un golpe de Estado, como allí se afirma, y si es verdad que la FAN está fracturada. Al país le interesa saber si es verdad que el ministro de la Defensa entregó armas a Mario Silva, como allí se afirma, y si el almirante Molero puede disponer de las armas de la República para entregársela a quien él le dé la gana. El país quiere saber si es verdad que el diputado Diosdado Cabello capitanea grupos de intereses económicos dentro del aparato de gobierno, tales como Cadivi, Puertos y otros que allí se mencionan. Si es verdad que la diputada Tania Díaz, David Cabello, el gobernador Bielma Mora, el gobernador Ángel Gómez, el gobernador García Carneiro, son unos corruptos de vieja data, como se afirma en la grabación. Queremos que se investigue a fondo. No basta con que Mario Silva sea echado del programa de televisión. 20 segundos, diputado. En ese sentido, solicitamos que se abra el debate, se nombre una comisión especial para investigar esto y que esto no se despache señalándose como un elemento de conspiración simplemente. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por el diputado Andrés Velázquez, hacerlo con los señales de costumbre, minoría evidente, negada. Yo fui nombrado por el diputado Andrés Velázquez, me ha tomado dos minutos también. Porque algunos me han dicho que yo salga a responderle a quien puso la denuncia, muy bien definido allá y caracterizado por el compañero Andrés Eloy Méndez. Pero el presidente Chávez nos enseñó algo, ¿no? Que Águila no caza mosca. Yo tengo mucho respeto a las moscas porque es que resulta que esa persona no llega a mosca, está rodeado de mosca, sí. Que es otra cosa, ¿no? Es algo así putrefacto, rodeado de mosca. No se ha convertido en mosca aún. Sí, es un diputado, por supuesto. Entonces, no voy a responderle, no voy a responderle, no voy a hacer absolutamente nada. Nosotros hemos presentado aquí en esta asamblea pruebas contundentes, no chismes, no cuentos, no inventos, no de alguna manera... Chisme, 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 pues montaje. Y cada quien que se defienda lo que tenga que hacer, ayer el compañero Mario Silva habló, y bueno, hagan lo que ustedes tengan que hacer. Ahora, águila no caza mosca, yo respeto las moscas, pero hay primero que llegar a ser mosca. Hay que llegar primero a ser mosca. Queda ahí en el basurero, pues. Siguiente punto, ciudadano secretario.